Encontramos al duende Tía, se dio cuenta que el duende se metió dentro de ese tacho Uy, qué miedo, sobrino Vamos, vamos, vamos El duende desapareció ¿Tú crees que el duende se escondió en otro lugar? Por usar todo el día el ventilador se terminó congelando Tía, ¿ocivió que mi hermanazo todo el día pasa con ese ventilador prendido? Un día de esto le va a suceder algo por usar todo el día ese ventilador Vamos, vamos, vamos Oye, muchachos, apaga ese ventilador Pero el chico le decía que no podía hablar ¿Tú crees que la voz se le congeló? Le trajo dulces al duende Tía, ¿sí se dio cuenta que ese chico le trajo dulces al duende? Sí, mi hijita, que al duende le va a devolver con monedas Vamos a ver, vamos ¿Quieres saber cuántas monedas de oro le dio el duende por los dulces? Encontramos la tumba de Drácula Tía, ¿sí se dio cuenta que esa es la tumba del Drácula? Parece que está abierta Vamos a ver Al llegar al lugar vimos que la tumba de Drácula estaba abierta ¿Tú crees que Drácula se escapó de su tumba? Las gafas del futuro Prima, esos son los lentes que predicen el futuro Uy, sí, primo, vamos a cogerlo Sí, 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 vamos Primo, los lentes del futuro Príveselo, prima, príveselo ¿Quieres saber por qué la chica se puso demasiado feliz? Esta señora salió con su hija a pasear y de pronto escucharon que alguien estaba chifleando Así que le dio mucho miedo y de pronto a lo lejos se dieron cuenta que una niña muy misteriosa dejó botada un bolso Así que fueron de inmediato para ver qué había dentro ¿Quieres saber lo que había dentro del bolso? El árbol del coco Tía, vio esa palmera que está ahí Dice la leyenda que salen los cocos y les cae en la cabeza Así que fuimos a comprobar para ver si la leyenda era real ¿Tú crees que caerá coco de esta palmera? Este niño se encontraba demasiado triste así que fue donde su papá ¿Qué te pasó mijito? La chica no me aceptó Así que el niño estaba muy triste porque la niña que le gustaba no lo había aceptado Pero el papá tuvo la idea de darle dinero a su hijo para que le vaya a comprar un regalo ¿Tú crees que con este regalo podrá enamorar a la chica que le gusta? Hoy me sentía muy feliz porque mi mamá me había regalado unas nuevas gafas Pero de pronto me fijé que a lo lejos estaba una señora comiendo de la basura Señora, ¿qué está haciendo? Ay, estoy buscando comida a mí para que te enguane Vamos que yo le invito a comer, vamos Así que fui de inmediato a mi cartera para regalarle algo de comida ¿Tú le hubieras regalado comida a la señora? El árbol te convierte en estatua Esa señora se queda estatua por ese árbol Así que ese chico fue corriendo a ayudar a la señora Pero la señora no podía moverse ¿Tú crees que el chico también se convertirá en estatua? Se embarazó de un árbol Oiga papá, mire, esa señora se quedó embarazada de un árbol Oiga señora, ¿está embarazada? Sí, de mi novio árbol ¿Tú crees que la señora quedó embarazada de un árbol? El loco de la escuela Tía, ¿vió ese chico? Él estudió conmigo pero parece que se está volviendo loco Qué pena, amiga Así que fui con mi tía a ayudar a mi amigo Porque él me ayudaba mucho en los exámenes ¿Tú crees que se volvió loco de mucho estudiar?